Me ha animado a hacer una cuarta publicación de una colección de cuentos, cuentos que sanan para regalar, después de haber visto las tres anteriores difundiéndose de una manera muy variada. Me los he encontrado en personas que daban conferencias, en personas que se lo regalaban para leérselo en la intimidad, en personas que se lo leían mientras acompañaban al final de la vida, en niños que se lo regalaban y se lo querían dedicar a sus propios padres. Y es que los cuentos son unas pequeñas narraciones con un destilado de sabiduría que nos alcanzan a todos en el corazón. Una llave que despierta la conciencia ética de posibilidades que no podríamos intuir para ser más felices. Cuentos que sanan para regalar.